qué tal mi gente para los que me conocen yo soy el negro José Agudelo y hoy vamos a tener un video diferente hoy vamos a hacer una noche especial de Halloween, motera, acabo de quitar a mis amigos vamos a andar por toda la ciudad repartiendo dulces a los niños si quieren ver esta aventura acompáñenme en este nuevo video bueno bueno y aquí tenemos el tesoro de la noche los dulces para los niños vamos a ver y aquí nos llegó la pesada bueno ya estamos aquí ready, tenemos ya todas las personas listicas ahorita empezamos a calentar motores y arrancamos con esta rodada de Halloween vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!